Buenos días, bueno, lo primero gracias Lado por recibirnos como siempre en tu casa y nos sentimos como estuviéramos en casa, son tantas veces, pero no por ello hay que olvidarse. Buenos días, Toño. En lo físico, pues la verdad que la semana pues empezó con la mala noticia de la lesión a medio y largo plazo de Sasha, que tiene un problema en un meta, bueno, cuya evolución es un poco sin a día, porque depende de que se reduzca, bueno, pues el tema que tiene, la inflamación, el dolor y demás, y lógicamente no ha podido entrenar ni va a estar en el partido. También, bueno, repercusión en el riego, que no pudo entrenar los dos primeros días por un problema en un tendón del tibial, pero bueno, ya se ha incorporado al equipo y el resto bien. Y en la segunda parte de la pregunta, en lo anímico, pues lógicamente contentos, muy contentos, pero bueno, yo creo que es, tenemos que dejarlo ya al margen, ¿no? Y que ya tuvimos tiempo de sobra para disfrutar y ahora ya focalizados absolutamente en lo que viene por delante. ¿Cómo se hace que fue un golpe, un ritmo? No, es un edema por estrés, por, bueno, pues un mal apoyo, malos apoyos constantes que acaban, bueno, pues inflamando esa zona ósea, no sé si estoy utilizando las palabras correctas médicamente, pero bueno, sí que está en una situación donde, bueno, el riesgo de fractura es muy elevado. En el análisis pospartido del derbi, además de lo emocional, que seguro que la atmósfera que había en el pabellón ayudó, en lo baloncestístico, que nos decías tú en la previa, ¿no?, que os teníais que centrar en lo baloncestístico, ¿en qué notasteis y analizasteis después que el equipo dio un paso adelante, seguramente en muchos casos en el plano individual, para hacer el paso adelante colectivo? Bueno, bueno, yo creo que todo se entremezcla, ¿no?, porque yo creo que el inicio fue muy bueno y nos dio mucha energía y confianza en que podíamos sacarlo adelante y, bueno, nos habíamos preparado yo creo que bien durante toda la semana para todo lo que nos íbamos a incorporar, a encontrar, perdón, desde el punto de vista táctico, como te decían, en un partido de baloncesto, bueno, pues ya lo visteis, ¿no?, las zonas, la machapa, las diferentes defensas de picanrol y creo que el equipo supo responder. Hay un momento del partido donde, pues el gran acierto de Brogan, y además es un equipo que nunca se rinde, se acerca y yo creo que otro de los grandes pasos adelante fue jugar el final con mucha tranquilidad, con mucha cordura y acierto. Fundamentalmente esto, ¿no?, pero creo que sí que sea simbiosis entre la gente, entre los jugadores, ese nivel de energía que te da el medio segundo más que necesitas para llegar a los sitios, etcétera, etcétera, fue muy importante. El aspecto mental fue otra de esas enseñanzas que dejó el partido uno como vinte, cuando ellos se ponen a cinco, que podían entrar nubes y, con perdón, cagarse, ¿no?, pero entre la gente y que el equipo mantuvo esa calma de la que hablabas ahora, ¿cómo pudo ahí sacar el partido? Porque además estábamos haciendo buenos tiros, creo recordar, una bandeja, un tiro de Strenix desde la esquina que podía ser cerrada, el partido no los metes, pero la lectura era buena. Entonces yo creo que en ese aspecto nos pusimos nerviosos y supimos encontrar el camino al aro, ¿no?, y eso de nuevo nos volvió a dar tranquilidad y confianza. ¿Qué Barça esperas mañana, independientemente de la convocatoria que pueda hacer el Grimao, que puedan pensar o no en los siguientes compromisos que tienen en Euroliga, luego el de la República de Madrid, un Barça que exigirá al máximo que usted quien esté en la pista? Claro, bueno, son el mejor equipo de la Liga en el aspecto ofensivo, el mejor. En tiros de dos, en tiros de tres, en rebote de ataque, están jugando a un ritmo muy alto, es un equipo muy potente, muy potente. Bueno, son el Barça, ¿no?, y ese es el Barça que nos esperamos, un equipo con muchas posibilidades tácticas, con muchas estructuras, con muchos focos de anotación, y, bueno, y nos exigirá muchísimo, lógicamente, es el Barça que espero. ¿Especialmente en qué? ¿En el físico? ¿Ten puntos en muchas manos? Es que es un equipo muy completo en ese aspecto, porque son uno de los mejores anotadores de dos de la Liga, con grandes tiradores de tres también, y luego no solo son un equipo de pick and roll, son un equipo que juegan muchas salidas bloqueadas, muchos posteos, desde el uno hasta el cinco, postean prácticamente todos, quitando los doces, postean los bases, postean los treses, los cuatro, los cincos. Es un equipo que tiene un repertorio táctico amplísimo y, entonces, exige mucho desde el punto de vista individual. Como siempre, los partidos no van a estar en esto, ¿no?, los partidos van a estar en la pelea individual, en las batallas, en muchas cosas que siempre, que os digo, son los básicos y me repito, pero es así, en el partido de la primera vuelta recibimos casi 18 puntos de rebote de ataque, ya nos habló de la última, que perdemos precisamente con un rebote de ataque sobre la bocina. 18 puntos son muchísimos, ¿no?, por ejemplo, y son batallas que la táctica no puede ayudar demasiado, que tenemos que pelearlas. Y luego, sobre todo, tener la fe y saber que lo podemos hacer y que podemos conseguirlo, ¿no? Tenemos que aprender del anterior partido que si subimos el nivel, nuestro nivel también sube, ¿no? Y no conformarnos con, bueno, hemos ganado, ahora viene el Barça, ya. No, no, tenemos que jugar el partido con la necesidad que marca nuestro puesto en la clasificación y con la fe de que somos capaces de hacerlo. Y la última, por mi parte, Mancho, ¿qué le dirías al aficionado que mañana va a tener la suerte de ver a un jugador leyendo en activo como el Ricky Rubio, de su regreso a las canchas, de su regreso a la Liga Española? Bueno, que el Obrador juega en la Liga Endesa y que en los equipos que vienen a jugar esa Liga Endesa, que es una de las mejores ligas del mundo, la mejor liga doméstica europea, sin ningún tipo de dudas, vienen jugadores de esa calidad. Que disfrute, que disfrute, no solo por ver a Ricky, que es fantástico, sino por ver a todo el elenco de jugadores. A veces nos olvidamos de lo que significa estar en la Liga Endesa. No vienen a jugar un partido amistoso, vienen a jugar un partido oficial y eso es mérito del Obrador y lo está compitiendo contra esos gigantes en esa Liga. Escuchando esos días, hablamos un poco de que tenía que controlar más a veces las desconexiones que en su futuro ya mismo contra la Liga dominan absolutamente las primeras partes y sin embargo casi se mete en partido. No sé, no estoy dentro de ellos, no sé cuál es el motivo o si eso ocurre, porque tampoco puedo hacer un análisis tan profundo. Lo que sí es cierto es que si desconectas tú es imposible volver, porque hablabas del partido el otro día, pero bueno, los anteriores partidos, Fenerbahce o Panathinaikos, donde tenían una ventaja muy grande y la pierden, Fenerbahce no, Panathinaikos sí. Es decir, si desconectas tú ten por seguro que ya no vas a volver a conectarte, porque es muy difícil volver a un equipo de esa calidad. Nosotros tenemos que buscar en nosotros la regularidad para no dejarles a ellos desarrollar todo ese juego del que son capaces. Creo que para nosotros sí que es importante no desconectar. Si somos capaces de estar hasta el final tendremos opciones. Si en algún momento desconectamos, pues sí que no vamos a tener ninguna. Nosotros también al acabar el partido hablando con Sergi García, teniendo el jugador contra el Barça y ganarle. Decían de alguna manera que era más fácil afrontar el partido contra el Barça que el de la semana siguiente, que acababan de jugar contra el Obrador. Eso es, lo notáis así, quiero decir que ya sé que no hay nada que, que es aquello de mucho que ganar y que perder, que todos los partidos son victorias y se suban, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera el jugar contra un equipo que es netamente favorito y que es candidato a todo, libera de presión y dices, bueno, eso es un partido efectivamente más sencillo de afrontar desde el punto de vista anímico, porque si sale bien es terreno que conquistas y no contabas, probablemente. Y si no, pues bueno, no es que sea menos grave. Para mí todos los partidos tienen la misma dificultad y la misma facilidad. Y no, no, acabo la respuesta. Entiendo el componente de la no presión, ¿no? Porque lógicamente cuando juega el Berogán contra el Barça, o Obrador contra el Barça, el clave favorito, pues es el Barcelona, ¿no? Por potencial, presupuesto, etcétera. Hombre, si no juega el Satoransky, ni la Probit, ni Kalinic, ni Vesely, pues también ellos pierden potencial, ¿no? Porque son cuatro jugadores muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también seguro que ayuda. Pero al margen de eso, Berogán hizo un partido excepcional en el aspecto, en todos los aspectos. En el aspecto ofensivo nunca se puso nervioso, estuvo en el partido. Es lo que te decía, no desconectó en ningún momento, tuvo mucho acierto en el momento que también te hace falta. En los momentos claves que también te hace falta para ganar. Bueno, para poder derrotar a un grande necesitas todo eso, no solo él. Bueno, si gano bien, si no gano no pasa nada. Y además, en el sentido, si notas en los jugadores, que de alguna manera es una semana más llevadera. Nada de menos tener la tensión por ganar siempre va a ser la misma. Sí. No, no, no. Tú tendrías que preguntarle a ellos, por eso te decían. Porque para mí no es una semana más llevadera o menos llevadera. Es igual que una y que otra. Es una semana de baloncesto. Y que tenemos que prepararnos, pues como nos preparamos la semana pasada, la anterior, la anterior. ¿No? Donde ganas por uno, pierdes por veinte. Yo creo que no debemos caer en esa trampa de, bueno, si este partido bien y si no. No, no. Nosotros, cuando quedan ocho partidos, si no me equivoco, estamos en la posición que estamos, el nivel de tensión tiene que ser el mismo. Y por último, yo creo que sé que he oído mucho de las etiquetas o de la tarde, de encasillar mucho a los rivales. Sería mucho de decir algo que este Barça es más imprevisible, más irregular, pero también con más talento con respecto a otros Barças que han pasado por usar. Bueno, sí, es un Barça diferente en el aspecto de que cada entrenador, bueno, pues aporta, ¿no?, una filosofía diferente. Pero, como te decía antes, los números dicen que son el mejor equipo ofensivo de la liga. Son los mejores en el tiro de dos, los mejores en el tiro de tres. Un equipo que saca mucho rendimiento a las pérdidas del rival, que son muy buenos en el rebote de ataque, que juegan a un alto ritmo. Te quiero decir, pues a lo mejor alguna de esas derrotas inesperadas, ¿no?, a priori, pero que ocurren cada año, ¿no? Porque cada año ocurren, yo os lo digo, cada jornada ocurren esas victorias porque la liga en des es así, porque todos los equipos tienen mucha calidad. Entonces, yo creo que viene un Barça esplendoroso, esplendoroso, que va a tener ventaja de campo en los prios de Euroliga, que va a tener ventaja de campo en los prios de la liga en desa y que, desde el punto de vista de las victorias y los números, son excepcionales. Quizá, en general, sería la película anterior, un poco más exigido algo con el primer, en el sentido de que han perdido algo más de lo que suele ser habitual y se están jugando reales los cuatro primeros. Sí, y, claro, sí, equipos como Barça, Madrid, este nivel de equipos, el nivel de exigencia siempre es máximo, ¿no? Si estás segundo, quieres ser primero y viceversa, ¿no? Porque ellos son equipos diseñados no para jugar el play-off, sino para ser de los que juegan la final, ¿no? Y, en la final, la ventaja de campo, pues, es un factor muy importante, ¿no? Entonces, pues, me imagino que vendrán tan exigidos como en cualquier otro partido, ¿no? Para eso están diseñados, con grandes plantillas, muy largas y de máximo nivel.